En primer lugar, felicidades por tu personaje en Paraíso, la verdad es que es una nueva incorporación. Quiero que me hablas un poquito del personaje porque tengo que decirte que ayer a la hora Mel me dijo que él era muy buonecito y que tú, bueno, que como que se dejaba influir. Yo no quiero meter ahí cosas, pero bueno, pues acaso. Lo tengo a Mel totalmente en mi terreno, al personaje. Es parte de mi séquito. Bueno, sí, bueno, Evelyn es un personaje muy divertido, la verdad. Yo me lo he pasado increíble haciendo este personaje. Es mala, pero también es buena. Yo creo que los espectadores y el público que vaya a ver Paraíso y los fans de Paraíso creo que pueden llegar a entenderla. Pero sí, es mala. Ella es villana. Bueno, tú y yo llevas experiencias en villanas que pueden ser buenas, como en Altamar, que yo me acuerdo que tu personaje también jugaba en esos términos. Que era un poquito a veces mala, a veces a veces buena. Bueno, en Altamar, Verónica era como una tía que había nacido en un sitio en el que ella no pertenecía ahí. Se sentía que no, que merecía otra cosa mejor y se buscaba la vida. Sí. No era mala, era lista. Era un poco teca. Eso. Pero mala no era. Ella no lo hacía para joder a nadie. Ella lo que quería era que no quería seguir sirviendo como su madre. Y era como... ¿Por qué? Por haber nacido en esta casa, en esta familia, me tengo que quedar aquí. Creo que tenía quizás una mente más avanzada para su época, ¿no? Totalmente. Sí que es verdad que me encanta que defiendas a tus personajes, evidentemente, porque como actriz, para interpretarlos hay que defenderlos. Y a pesar de ser una mala, también es muy divertido ser mala, ¿no? Sí, porque es que a esta mujer, literalmente, le importa una mierda a todo el mundo. Es como, ella ha vivido sus 300 años, lo ha vivido todo, lo ha sufrido todo, se ha enamorado, todo lo que se ha podido enamorar. Y es una tía con una autoestima que ella llega y dice, tú, ¿me interesas? No, ya no me interesas, pues te mato. Tú me interesas. Sí, me interesas, te tengo todavía vivo, porque tal. O sea, es una tía que va a su bola. Y eso es muy divertido como para una actriz, ¿no? Porque tienes como muchísimo para jugar. Y cuando encima tienes poderes, que si tienes un oído especial, que Evelyn lo tiene, un olfato como que de repente puedes oler a los seres de luz, que son los fantasmas, ¿no? O sea, yo qué sé, es una movida, pero es súper divertido. Sí que es verdad que para eso es una serie que demuestra, ¿no? Hasta qué punto la industria española ha avanzado. Bueno, también Altamar también tiene unos fotos especiales de la hostia, que te creías que estás en un barco. O sea, yo creo que la industria española, es que no es que ya estemos a la misma altura que hay muchas industrias, ¿verdad? Qué ilusión eso. Yo lo creo, sí, sí. Pero ya desde hace un tiempo. Yo creo que nos falta que nos lo creamos nosotros. Un poquito más. Porque es que a la vista está, o sea, hacemos, se están haciendo grandes proyectos en este país, grandes proyectos que aparte están triunfando fuera. O sea, creo que hay mucho talento en este país, ya sea a nivel interpretativo como casting, a nivel técnicos. O sea, sí, yo creo que hay que darle caña. Y que España tiene mucho que contar. Y mucho contar al mundo, desde luego. Exacto. ¿Cómo ha sido trabajar en una serie que tiene tantos efectos especiales, como me decías, que está también producida? O sea, ¿cómo es trabajar en una serie así? Que tenga tantos efectos especiales, que dependas de un croma, porque sé que habéis rodado en croma. ¿Cómo ha sido el trabajo? Pues yo me sentía un poco en Hollywood con Paraíso, porque hicimos muchas cosas de repente que a mí Fer me explicaba, no, porque aquí va a salir una luz de tu mano y tú matas a esta persona o le estás agarrando, no sé qué. Y yo era como, vale, a ver, espera, a ver que lo entienda. Entonces, o sea, claro, es heavy como para el actor, porque no estás viendo nada, pero tienes que tú todo tal, pero la verdad que con Fer, que es un director maravilloso, no solamente estas cosas, o sea, todo ha sido muy fácil y aparte que es amigo, construimos a Evelyn desde todas estas cosas también de brujería y así que tiene ella, de una forma muy guay. Y de repente también teníamos cosas con arneses, que salíamos volando, del poder o no sé, era súper divertido. O que yo miraba a una persona y lo estoy estrangulando solamente con la mirada. Era como, era muy divertido. No, muy divertido, no. Muy divertido. Y es como cumplir un sueño, ¿no? Porque siempre lo hemos visto esto en las series americanas de los 90, va a ficar con vampiros y tal, y ahora de repente no eres tú la que tiras a gente, la que matas a gente. Es una fantasía. Es una fantasía total, ¿no? Total. O sea, era de, y aparte, ya solamente también a nivel vestuario, ella, el poderío que tiene, o sea, con estos trajes, de repente el traje este de ceremonia que se pone, o cuando va toda de negro, como con sus chupas de cuero y tal. O sea, ya había algo de empoderamiento de que decía, Dios, quiero ser Evelyn en mi vida. Fantasía ella, lo más. Sí que es verdad que ahora que hablas del empoderamiento, es verdad que últimamente es para mujeres, por suerte, más importantes y más fuertes, ¿no? Como tú dices, a Mel lo controlas tú en la serie perfectamente, o sea, es tu súbdito. Evidentemente, es que Evelyn, me viene mucha, Evelyn, y Evelyn es muy fuerte. Es como, bueno, aparte de que le controla a él, es que es muy hegi, porque le controla desde hace mucho, has visto la serie, bueno, pero no has estrenado a ella, ya se puede. Sí, sí, ya se puede decir. Pues, sí, o sea, es un personaje que le lleva teniendo años a su merced, esta tía. O sea, es muy fuerte a ella. O sea, aparte, me parece que a nivel visual también, lo que es la familia de las Novavis, ¿no? Cuando llegan de repente al hotel, como todas en tacones, uniformadas, es como, a ver, qué fantasía, ¿no? O sea, yo, si tuviesen que venir a matarme, yo querría que fuesen unas Novavis. Y por lo menos pueden decir, vale, pero ¿me puedo unir a vosotras? ¿Me puedo unir? Vale, me uno. Entonces, todo bien, quiero ser con vosotras. Entonces, el traje, los tacones, que me lo pongo. Claro, o sea, es una fantasía. ¿Y cómo has hecho el reencuentro con Álvaro? Porque creo que trabajas juntos en los terminados, si no me equivoco. ¿Cómo fue el reencuentro y cómo ya lo ha evolucionado? Porque él también hizo la serie de la fortuna, que fue un gran éxito. Tú también las leyes de la frontera, que es una película preciosa de Enel Monzón. ¿Cómo ha sido ese reencuentro y cómo veis como actores? Pues muy guay, muy guay. Porque, o sea, además es especial. Porque siento que Mel y yo empezamos juntos nuestra primera serie de los dos. Y de repente la vida nos ha vuelto a juntar con Fer, que también fue uno de los directores con los que primeros trabajamos allí en La Otra Mirada. Con Maka, que también estaba en La Otra Mirada. Entonces, siento que Mel y yo aprendimos mucho. Fue nuestro máster, La Otra Mirada. Y de repente venir aquí juntos, con trama juntos, con personajes tan diferentes a lo de La Otra Mirada, por ejemplo. Y siendo un poco más mayores ha sido muy guay. Y aparte yo es que a Mel le quiero un montón. O sea, es muy amigo, muy amigo, muy amigo. Pues qué maravilla. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Creo que vas a estar en una película dentro de poquito, ¿no? ¿Centauro, puede ser? Se estrenó ayer. Se estrenó ayer, ¿no? ¿Y tienes algún proyecto más que nos quieras contar? No. Así que yo pueda contar nada. Nada, ¿no? O sea, bueno, está Bienvenidos a Edén, que se estrenó hace poco. Centauro, que se estrenó ayer. Hoy, que se estrena Paraíso. Estás de promoción total. Totalmente. Y bueno, la segunda temporada de Edén, que la estamos grabando, que ya está confirmada. Y nada, de vacaciones, de verano. Va, disfrutar del verano. Hombre, sí, me decidas. Hombre, sí, claro, por supuesto. Merecidas, merecidas. Y bueno, sobre todo, pues disfrutar de esta serie, que es una serie para ver además en verano, que se está muy bien. Y ver la playita de Valencia, bueno, no sé, que está muy bien, ¿no? Hombre, con la concesionada en castra, porque el calor que hace en Madrid es insoportable. Con unas palomitas, a mí me parece plagazo. Totalmente. Con un helado. Totalmente. Y paraíso verla con un helado, totalmente. Totalmente. Pues vamos a dejarlo aquí apuntado para que no vean los dos delientes. Oye, pues muchísimas gracias, Begoña. Un placer a ver contigo, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.